Estoy aquí para contaros una noticia importante, lo que será un gran cambio en mi vida. Os pongo en situación. Yo estudié en las carreras de arquitectura técnica. Una vez que la terminé, nunca encontré trabajo sobre eso. Estuve trabajando en algunas otras cosas. Estudié sobre otros temas. Y mis últimos siete años han sido sirviendo al país. Un trabajo que no estaba mal, pero que no veía crecimiento en mí. Y a pesar de tener un contrato hasta los 45 años, he decidido renunciar y luchar por lo que para mí es un sueño. Como algunos sabéis, llevo más de 12 años fabricando señuelos. Mis inicios fueron en el foro de Spinning Mania, cuando no había las redes sociales de hoy en día ni la información en YouTube, como puede haber ahora al alcance de cualquiera. Poco a poco fui aprendiendo a utilizar la madera, el plomo, la resina, así como a manejar el aerógrafo. Pues la noticia es que AGR Byte ya es una marca registrada y pronto la tendréis en tienda. Todo en mi artículo voy a sacar esencia, G, chatter, vinilo. Sé que es un momento bueno para lanzarme. Como podéis ver en la tienda los precios de todo han subido, pero bestial. Debido al dólar, debido a aduanas que ya para todos los paquetes encarecen los costes. Con esto quiero decir que tenemos lo que nos merecemos. Es decir, dependemos de esas empresas de otros países para estos artículos. No apoyamos, ni damos oportunidades, ni confiamos en que en España se puedan hacer cosas igual o mejor. Sé que emprender un proyecto como este solo no es nada fácil, menos los tiempos que corren. Pero es que si no lo hago ahora me arrepentí toda mi vida. Pronto tendréis ya la página web terminada en la que todos podréis tener acceso. Y no pienso aburriros con vídeos sacando peces. Ya que como sabéis, a partir de ahora me voy a dedicar a esto. Si yo estoy todos los días pescando en sitios buenos y tengo a controlar los peces. Y siempre pongo mi señuelo, al final voy a sacar peces. ¿De qué me vale mostraros eso? Si es que eso lo puede hacer cualquiera. Mi idea es que veáis los señuelos debajo del agua. Os explicaré el porqué de cada cosa, de cada parte del diseño. Y las situaciones y montajes con los que podéis utilizar ese señuelo. ¿Para qué? Para que sepáis utilizar ese señuelo. O sea, para que le saquéis el máximo rendimiento a ese señuelo. Aparte de esos vídeos en la web, mi idea es que hace un apartado en el que escribiré artículos no solo de mis señuelos. También quiero enfocarme a enseñar lo que pueda de la pesca. Como todos sabéis, me gusta compartir mis conocimientos porque yo pienso que en la pesca tenemos que evolucionar entre todos. Y si no es así, nunca lo conseguiremos. Desde aquí quiero daros las gracias a todo lo que me ha habido apoyado todos estos años. Así como los nuevos. Porque entre todos me había empujado a esta situación. O sea, a intentar vivir mi pasión. Os mando un fuerte abrazo. Deciros que en un par de meses voy a intentar tener ya mis productos en las tiendas. Y os aseguro de que os voy a sorprender. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!